Esta es la nueva modalidad para hacer las compras, quienes ingresaron al mercado central de San Salvador, esta vez tuvieron que presentar el DUI, respetando las fechas establecidas por el gobierno de acuerdo a la terminación del documento único de identidad. Aunque causan inconvenientes, las medidas son acatadas por la población. Pues están bien las medidas, hay menos gente en el mercado, creo que toda la gente está tomando las precauciones, uso de mascarilla, alcohol gel, lavado de manos, pero lo que ha tomado el presidente está muy bien y pues esto nos va a beneficiar, ¿verdad? Me parece bien porque es para la misma protección de nosotras la población, ¿verdad? Un tanto difícil decir, pero la verdad es que las avalo. Me correspondía salir este día y por eso es que he aprovechado de venir a hacer mis compras ahora para respetar la ley que se ha aprobado. La terminación es cero, este día correspondía, pues es una medida para guardar el distanciamiento. ¡Tomate dólares, dólares y pora! Entre los vendedores hay ideas a favor y en contra. Algunos apoyan las medidas, mientras que otros argumentan que su economía se verá afectada por la baja afluencia. De acuerdo con el gobierno, las medidas buscan detener la propagación del COVID-19, debido a que el país se encuentra en un momento crucial en los contagios locales y nexos epidemiológicos. Es incorrecto, que la gente, ¿cómo va a venir a comprar? Si tienen hasta que tienen que traer el día y el número por número de DUI, no hay transporte, quitaron el transporte, es incorrecto, ni los taxis caminan. Porque los super están funcionando hasta las 5 de la tarde y a nosotros, de pobres más, los afecta con eso que los super es abierto. Con las medidas que tomó el presidente, es poca gente la que ha asistido aquí al mercado ahorita. Por ahorita no ha habido personas, está solo, no se puede hacer nada ahí. Afecta, pero yo creo que con esto todos somos afectados. En otras zonas de la capital, como en los contornos del centro histórico, las calles lucen desoladas. El sector informal se mantiene sin operar desde finales de marzo. Con imágenes de Everávalos, Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.